Sí, la ciudad de Sigüenza tiene muchos motivos para ser descubierta. Tiene mucho chalet, mucho veraneante, tiene un hermoso pinar, con su piscina. Y luego después tiene el museo, que es todo el pueblo un museo. Tiene la catedral con el doncel de Sigüenza, doncel de infinita fama, que murió luchando contra los moros. Y luego después tiene Santa Librada también, que fue santa luchando por el pueblo. Y luego tiene las travesañas y las juderías, que son de estilo judío. Y luego después tuvieron los romanos, o sea, que el castillo es gótico, la catedral es gótica, el castillo es romano. O sea, tiene infinidad de circunstancias para poder venir a Sigüenza.